Una vida nueva, el escuchar, el poder comunicarse, va a ser algo muy novedoso para ellos, tanto para ellos como para los familiares, para su entorno familiar, para los padres, va a ser algo diferente, es algo novedoso, es algo desconocido. Muchas veces el mismo temor a escuchar algo que jamás lo habían escuchado, pues va a ser algo difícil para ustedes, pero va a haber personas que les van a estar ayudando a cada uno de ustedes para estarlos guiando, más que todo la guía a cómo darle seguimiento a este aparato. Tiene mucho trabajo para niños de educación especial, ahí es donde este año yo me voy a enfocar y es donde le voy a meter todas las ganas a estos niños a ser más incluyentes con estos niños que de repente volteamos y les falta más inclusión.